estar buenísimos también. Oye, vamos, vamos con Alfredo Adame, que resulta que pues arde Troya, porque ya ves que el Golden Boy dice que él salió de la casa de los famosos, ¿por qué? Porque él quiso, porque él decidió, o sea, nadie lo sacó, o sea, las encuestas que decían que era el menos votado y el menos querido, esas cosas son de, son mentiras, ¿no? O sea, son un invento, y entonces tú recordarás que su gran enemiga dentro de la casa de los famosos es Cristina, esta mujer española, y entonces Alfredo decide, a través de una entrevista con Max Lumbia en Argentina, decide hablar en contra de Cristina, pero sobre todo destapar lo que podría ser un fraude dentro de la casa de los famosos, ya que una ejecutiva podría tener una relación con Cristina. Vamos a escuchar a Adame y lo comentamos. Que esta Cristina Porta es una mujer misándrica, odia a los hombres y todo el rollo, y me voy enterando ahorita, porque me lo están diciendo, ¿qué opinas de la relación de Cristina Porta? Con la productora María Zambrano. Ahí lo tienes, ahí está pasando ahorita, ¿qué opinas, Adame? ¿Qué opinas? Bueno, pues ya, ya sabía yo algo así, cuando le dije, eres una mujer misándrica, que odias a los hombres, por algo lo dije, pero bueno, no quería, porque yo en esos temas no me meto, pero mira, este, por ahí lo vas a leer ahorita. O sea, que lo que, o sea, que lo que se rumora, digamos. ¿Eh? Pues bueno, ¿por qué llegó conmigo en el software integrado? ¿Por qué llegó a atacarme, insultarme, a ofenderme, a quererme denostar, a quererme humillar, a quererme, este, pues, hacerla, hacerla todo, ojalá vuelva a pasar el, el mensaje, hasta un screenshot, le voy a, le voy a sacar, este, bueno, mi Leti, a ti te voy a buscar y te voy a amar, porque, ¿qué opinas? Ahí está, ahí lo tienes, ¿qué opinas? Bueno, ahí está lo que dijo Alfredo Adame sobre una supuesta relación que tiene esta habitante de la casa de los famosos, eh, Cristina, que tendría con otra mujer, que tiene un cargo ejecutivo, dentro de, del proyecto de la casa de los famosos. Ahora, eh, él dice, ay, yo no me meto en esas cosas y no me importan y bla, 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 pero bueno, sí se mete, siempre se ha metido hasta la cocina con ese tipo de temas, ¿no? Eh, él suele decir y, y creer aparte los, los rumores, ¿no? Y, y arrojar los datos sin pruebas, porque Alfredo Adame realmente arroja estos temas sin ninguna prueba, este, y, y me parece a mí que, que, eh, él sí tiene o no una relación, Cristina, fuera de la casa de los famosos, siento que es un argumento que en, en la casa de México ya se desgastó, ¿no? Cuando fue el tema de, de Jorge Loza, que decían que andaba con la productora y que todo indicaba que no, simplemente pues tenía mucha suerte en algunos de los juegos. Yo creo que a Adame todavía no le cae el veinte de que lo sacaron por aburrido, como dice Carlos, y porque no daba tanto contenido y entonces busca unas explicaciones bien tiratas y pues claro, siempre ofendiendo a las mujeres, ¿no? Siempre metiéndose con su reputación. Exacto, porque esta, esta misma cosa la vivió, este, una Diana Golden, por ejemplo, ¿no? A quien tachó de tener una familia involucrada en temas ilícitos, o sea, en, en temas que tenían que ver con, con, con el narco, es decir, eh, Alfredo Adame no, no es la primera vez que lo hace, lo hizo con su ex mujer, eh, siempre dice él que investiga y que saca la reputación de las personas como tú comentas, entonces yo creo que Alfredo Adame no está soportando, no está soportando que ya salió, no está soportando que su popularidad no aumentó, al contrario, disminuyó, siento que la gente se hartó del personaje, de este personaje, este, agresivo, de este personaje que no, no, no aporta cosa buena, la verdad, este, a mí me parece que en el caso de, de Alfredo Adame creo que ha sido muy exagerado todo lo que ha hecho en los últimos años y, obviamente, este tipo de personalidades públicas terminan por hartar, definitivamente. Voy a leer algunos comentarios que nos ponen aquí sobre este tema y mucho más, a ver, ahí les voy, ahí les voy, a ver, dice, Adame, llévenlo con Pedrito Zola, jajaja, que echen una platicadita, jajaja, ok, ya con esta temporada de la Casa de los Famosos se pueden ir despidiendo del formato, por lo menos en Telemundo, está muy polémica, pero para mal, Rocío Medina dice, es un misógino, se le acabó el corrido como siempre con lo mismo, dice Carlos Carvajal, Adame, jajaja, hasta gritó cuando lo eliminaron, claro, pues y la cara que puso de, híjole, de ya me corrieron, Lila dice, no está soportando ni aguantando, eh, Adame es Cristina en mujer, Cristina también es muy violenta, o sea, no, ahí la verdad es que también, pero es que toda la casa prácticamente, no, son un poco los habitantes que se están escapando de la dinámica tan bélica que se vive dentro del reality, Adriana Galindo, a Alfredo Métalo a un manicomio por el bien del mundo, qué fuerte, Lucero Flores, el señor Alfredo Adame ha sido muy buen actor, fuera de todas las situaciones que ha vivido, muy buen actor, dice Lucero Flores, era de tiempo pasado, ya pasó hace mucho la verdad, eh, o sea, Alfredo hace mucho que ya no hace novelas, eh, dice Omar M. G., dices que estos personajes terminan por hartar, pero ahí siguen Yurka y Laura Bosso, a ver, eh, solo Geraldine pasa como fantasma, dice Sophie Lobs, jajaja, tienes razón, fíjate que yo el otro día le escribí a un amigo y le dije, oye, Geraldine Bazán sigue en la casa o ya, ya la sacaron porque no la veo en nada, eh, dice muy bajo, lo mismo decían de Jorge, dice Susana, Olivares, eh, Alfredo Adame, fuchi, 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 eh, dice aquí Lidia, Adame ya necesita retirarse un tiempo del medio, ¿será Jesús? Pues, yo creo que retirado está, pero no se ha dado cuenta, ya nadie lo quiere, el pobre. Oye, mira, el día corte nos envía cinco dólares canadienses y nos dice, mis amores, con mucho gusto les envío mi donativo y no son los únicos que piden dinero, como dicen algunos en el chat, besos, no, pues, algunos ponen hasta su cuenta bancaria y su PayPal y aparte, pues, el super chat es una opción que nos da, que nos da la plataforma, entonces, no, no somos los únicos. No, Raúl Ordóñez, muchas gracias, Elvia, Raúl Ordóñez, Ordóñez sigue ardido el pobre, quería ganar, claro que quería ganar, pues, se moría de ganas, pero bueno, pues, eso de que, ay, me salí yo solo por mi propia decisión, pues, su cara y los dichos que emitió el día que lo sacaron, pues, no decían eso. No, es que él creía que iba a ganar y él creía que era el rating del programa, y, oh, sorpresa, surprise, Alfredo, fíjate que no.